Buen día, soy Ana María Frizzone, administradora de país por 20 años en varios países y en todos los países conocidos a Vireme, hemos trabajado con ustedes y ahora es impresionante que ya tengan 50 años. Felicidades y particularmente felicidades al equipo administrativo porque son ellos ustedes los que están ahí detrás, con Silvia a la cabeza y con toda esa maravilla de equipo. Felicidades.